Buenos días al teatro. Parece que esté en el cementerio. No, no estoy en el cementerio. Pero les cuento por qué hablaba Gonzalo del cementerio y lo decíamos antes. Don Juan Tenorio, una obra de José Zorrilla, se va a estrenar a partir de mañana con la particularidad de que las únicas 11 funciones van a ser en el cementerio central. Esta obra de José Zorrilla tiene una adaptación de Analia Torres, que es una de las directoras, y es Juan Fumero. Llamando, Llamando. Vamos a darle la bienvenida a una de las directoras, a la que me acaba de corregir, y qué bien que hizo, a Analia Torres, y a uno de los actores de Domingo Milesi. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bienvenido. Gracias. Me gustaría antes de entrar como en la adaptación y qué cambios se le hizo, si es que se le hizo y demás, y todo lo que tiene que ver con el lenguaje, que es como bien interesante, que nos cuenten un poco primero de qué se trata la obra. Esta obra que fue escrita por José Zorrilla hace muchísimos años, 1844, que es lo que decía Gonzalo hoy, y que contribuye sobre todo al mito de Don Juan. Sí, bien. Básicamente, el argumento de la obra consiste en que Don Juan Tenoro y Don Luz Mejía se hacen una apuesta para ver quién seduce más mujeres y quién mata más hombres, y deciden encontrarse un año después para poder comparar sus hazañas. La obra comienza después de que transcurrió ese año en una taberna, en el mismo lugar donde empezaron la apuesta un año atrás, para confrontar sus logros, ¿verdad? Entonces se juntan ellos dos en la taberna en una noche de carnaval, o sea, es un ambiente de festividad absoluta, y bueno, y hay otros personajes que están allí en esa taberna y que alientan ese festín que están como armando. Y por supuesto... Festín macabro, ¿no? Pero Zorrilla no ambienta la primera parte de la obra de Zorrilla, no está ambientada en un cementerio, o sea, está ambientada en una taberna, de hecho. Y después te cuento sobre la apuesta y la adaptación, pero Zorrilla en las locaciones es una taberna donde empieza la historia. Bueno, se juntan y confrontan sus logros y obviamente gana a Tenorio. Tiene más mujeres seducidas y más hombres asesinados. Pero Mejía no se queda atrás y le redobla la apuesta, entonces le dice que si se anima a conquistar a una novicia. Y don Juan Tenorio le dice que sí. Y que además va a conquistar a su prometida que está a punto de casarse con Mejía. Y bueno, a partir de ahí se plantea como el mayor conflicto de la obra a partir del cual se desarrollan los demás acontecimientos, que es la transición de Tenorio para conquistar a la novicia y para seducir a doña Ana de Pantoja, cuyo plan no tiene el fin que él esperaba porque, bueno, se enamora de la novicia y eso hace que el plan que tenía vaya en otro sentido. Y bueno, sobre el final hay toda una cuestión moralista en cuanto al bien y al mal y bueno, hay un arrepentimiento de Tenorio para poder conseguir la salvación a través del amor y no el infierno. Claro, me hace acordar un poco a la película Balmón, ¿no? Es un poco ese personaje que se termina enamorando de a la que quiere seducir, que es inocente y demás. Y bueno, en base a eso, bueno, suceden determinadas cuestiones. Ahora pasemos al tema de la adaptación, ¿no? Esta adaptación que ustedes deciden hacer en el cementerio. Igual cuando yo decía, como tú decías de ese festín, yo decía, bueno, festín macabro, en realidad lo decía no por el tema de la ambientación, que yo sabía que José Sorrita no lo había hecho en el cementerio, sino porque, bueno, eso de comparar cantidad de seducciones y cantidad de asesinatos ya es bastante particular, ¿no?, al celebrarlo y que la gente esté alentando ahí. Sí, sí, es parte de la personalidad o de ese mito, don Juan, de esas hazañas que bastante... Sin corazón, claro. ...que tiene en cuanto a sobrar. Responde también a una época, creo, ¿no?, como a otro momento histórico, etc. Sí, sí, sí. Esa, o sea, esa hazaña también, que hoy en día es como mucho más dejado lo ve o más macabro también. Más cuestionable. Más cuestionable. Bueno, lo de las muertes, obvio, pero incluso lo del tema de seducir y seducir, hoy por hoy, por suerte, corren tiempos donde eso no está bien visto. El lenguaje, por ejemplo, ¿no?, que fue escrito por José Sorrita de determinada manera. Sí, bueno, con Yamandú cuando nos enfrentamos con este desafío que nos invitó el Centro Cultural de España a Montardo Juan de Donio, a Címero Teatral, con motivo de los 200 años del aniversario del autor. Nada, es un gran desafío, era un texto muy largo, es una obra muy compleja, con muchas locaciones, muchísimos personajes, y nosotros dijimos, desde un punto de vista contemporáneo, dijimos, no, 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 no es interesante hacer la obra tal cual. Entonces, trabajamos en un espíritu como de síntesis, pero sí, como acordamos, mantener el espíritu de la estructura original de Sorrilla. Eso quiere decir que nosotros no cambiamos la estructura narrativa de Sorrilla, ¿no? O sea, las cosas suceden en el orden progresivo en que Sorrilla las propone en el texto original. Lo que hicimos fue sintetizar... Editar partes de lo que sucede, digamos, para que el cuento igual se muestre, se cuente, ¿no? Mantener la narrativa original, pero sintetizando y quedándonos con las escenas más centrales o icónicas del texto, neurálgicas en el sentido de que se pueda seguir la historia, y lo que hicimos después es un personaje que aparece en el último acto, que es el escultor, lo transformamos en un narrador de la obra, en donde habla en prosa y no en verso, o sea, que fusionamos verso y prosa en esta nueva adaptación dramatúrgica, y este narrador lo que hace es va explicándole al público y uniendo las escenas y contando todo lo que no está en la representación. Lo que no aparece, exacto, lo que está en la obra original. Y cuando decís que este narrador habla y cuenta en prosa, ¿es una prosa, digamos, moderna, uruguayizada? No, no, nosotros encontramos un lenguaje que pudiera fusionarse. No, no es coloquial el lenguaje que usa el narrador, pero tampoco está en el verso de Sorrilla. No, 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 por eso. Es una cosa intermedia, muy poética también, para que vaya, que unifique el todo desde el punto de vista del lenguaje, pero no está escrito con la métrica y el verso de Sorrilla. Bien, ¿por qué el cementerio? Bueno, esto también, la invitación vino junto con la locación. Cuando Ricardo Ramón nos llama, que es el director de Centro Culturalespey, y nos invita a dirigir Tenorio, él quiere que la obra se haga en el cementerio, porque el segundo acto de Sorrilla ocurre en un cementerio. Entonces él quería que el espectáculo se hiciera allí. Y ahí empezamos todos los procedimientos y las autorizaciones municipales para... Sí, igual hay un antecedente en el cementerio que, bueno, claro, le da todo un clima mágico, ¿no? Sí, sí. Me imagino que no solamente que se realicen en el cementerio, sino que están más que aprovechados. El cementerio central además que tiene, nada, todo eso de esas... Sí, es un patrimonio increíble, es un patrimonio tal cual. Y hay en escenas donde también el cementerio se convierte por ahí más en protagonista que en otras, obviamente, que dialoga más con la obra, con la situación, con lo que está pasando con el momento, y en otras, obviamente, la situación es tan poderosa como lo que se ve, o por momentos te podés abstraer un poco del contexto cementerio, ¿no? Que de por sí tiene una carga fuerte, ¿no? Claro. Contanos de tu personaje. Bueno, yo hago dos personajes. Uno es un personaje más... No es chiquitito porque no hay personaje chiquitito. Claro. Pero un personaje más funcional. Con más participación. Claro, con menos participación, digamos, que es... Aparece solo en una escena y después un personaje sí que aparece a lo largo de la obra y que puede tener más un desarrollo dramático, digamos. Y este personaje en el inicio es un personaje de los que alienta, como contaba Analia, en la taberna. Este es el capitán Centellas que está ahí esperando la llegada de estos dos mozos, a ver que si viene en ese día, después, cuando se va a cumplir el año, viene en el arranque del espectáculo. Y bueno, y es un personaje que un poco juega esa circunstancia y está ahí para la apuesta y para... Sí, un parroquiano ahí. Un parroquiano, ahí va. Sí, tal cual. Y después... De borracho, capaz que está ahí. El otro personaje es el padre de esta novicia que don Juan quiere seducir, quiere conquistar. Y bueno, nada, ahí ese personaje sí se la juega un poco más en una vena en tren del honor y bueno... Ve la jugada. Ve la jugada, la moral. Sí, sí, sí. Impone un poco más como... También vendría a ser como una especie de intendente, digamos, cuando aparece esa figura, un poco desarma el juego en la taberna. Y que sea el comendador, don Gonzalo. Claro, claro. Para nuestros días sería como una especie de figura que aparece, que impone ella autoridad y bueno, y de repente desarma la jugada y bueno. Pero es, a pesar de eso, don Juan redobla la apuesta, no le importa nada y quiere seguir con su objetivo que es conquistar y bueno, y ganar en definitiva. Como sea, claro. Como sea. ¿En dónde ensayaron? ¿En el cementerio? No. No, la... Algunos seguro. Sí, este último mes. No como, digamos, sala de... El último mes ya estuvimos ensayando en el cementerio porque no era imposible llegar a estrenar en un ensamble orgánico con el espacio si no trabajabas ahí. Claro, es muy particular como para... no es como ensayo en un salón cualquiera y después lo traslado a una sala de atrás. Igual, a toda la previa le hicimos en el Centro Cultural de España lo que tiene que ver con el doctoral, el entrenamiento doctoral. Sí, está. Claro. Sí, sí. Eso fue en el CCE. Pero sí, o sea, digamos que la apuesta está armada en función del espacio. Nosotros con Yamandú, antes de armar la apuesta fuimos al cementerio y diseñamos el dispositivo del recorrido y analizamos cada locación en función de cada escena y la pensamos antes. Entonces, la apuesta es esencialmente a partir del espacio. ¿Algo le provoca a la compañía en particular estar trabajando en un cementerio o se naturalizó de tal manera que nada, que prácticamente ya son amigos de alguna de las tumbas? ¿Por qué pasa esa cosa de naturalizar, no? Porque, por ejemplo, en... Es como un cementerio, sobre todo esos cementerios que fueron construidos en esa época, imponen como una cosa tan, ¿no?, de respeto y de distancia que... Yo creo que en los primeros ensayos estaba mucho más presente. Cuando empezamos a ensayar, obviamente, llegar solo, tenés que esperar, entrás. Había muchos cuentos también de cuando algunos compañeros que llegaban, esperaban y decían, no, mejor voy a esperar al frente, que llegue el resto. Había ese tipo de situaciones. Pero después, hoy en día, claro, uno está montado sobre el caballo de la serie, a veces un poco... No es que perdés el contexto de donde estás, pero empezás a incorporarlo a eso. O sea, es como... Te sentís un poco en una película, ¿no?, porque es un marco enorme eso. Y, claro, y te sentís con una escenografía... Como que lo naturalizás en el sentido que pensás que eso es parte de la historia y que estás en esa época. Y en ese sentido lo naturalizás. Pero igualmente, en algunos pasajes... Ayer me pasaba que estábamos haciendo ensayos con público. En algunos pasajes que vas en plena oscuridad, ahí el cementerio, no sé, como desde un lugar más íntimo, te invade. Porque, claro, estás caminando... Las patas del escenario son el cementerio. O sea, vas entre los pasillos del cementerio, solo o menos solo, pero vas caminando ahí. Claro, esto es realmente psicológico. Sí, es un poco... La sugestión está presente. Hay iconos, hay todo un universo de fauna, de sonidos, de olores, gatos, por ejemplo, que son como los guardianes del lugar. Los gatos de los cementerios son fáciles. Impresionan un poco, ¿no?, esa cosa de los gatos. Igual nosotros siempre trabajamos como mucho respeto y cumpliendo todos los protocolos que nos pidieron desde el municipio. ¿Nadie se quejó, no hubo ningún inconveniente o sí? No, no, inconveniente no hemos tenido porque nosotros desde el inicio pedimos autorización con todas las reglas, cumplimos con los protocolos, todo. Pero, bueno, yo creo que, bueno, a veces la susceptibilidad de la gente, hoy sobre todo es un día muy especial. Nosotros hoy ingresamos a trabajar al cementerio después de que el público se retira, o sea, después de que cierre el orden de atención al público. Y, bueno, sabemos de todas maneras que es bastante polémico y que es un territorio sensible. ¿Pero ustedes tuvieron que armar algo o se adaptan a la propia locación en sí mismos? No. ¿O tuvieron que hacer algún tipo de intervención? No, 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 nosotros no intervenimos en el cementerio. O sea, mínima. Mínima. O sea, hay algunos... Hay luces, por ejemplo. Está bueno, pero no es que montaron un mostrador, un... Hay algunos objetos en el arranque, pero muy poco. En realidad se usa... Sí, sí, nada que luego pueda como ofender o molestar a... No, 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 no. Es como bastante mínimo lo que... La intervención escenográfica y de utilería. Ajá. Y, bueno, obviamente luces había que poner porque si no, no se ve. No, ni que hablar. El afiche mismo que tenemos atrás de nosotros es bastante impactante, ¿no? Te lleva a una película así de como de fantasmas, de terror, esas caras que se muestran ahí, que están un poco difusas. Es la idea, cálculo, ¿logran transmitir eso, piensan que... Bueno, nosotros jugamos con lo espectral y no quiero espodiliar y no voy a decir algunos de los recursos que utilizamos después porque estaría de alguna manera... Develándolo. Develando la sorpresa que tiene el espectador. Tenemos algunos recursos que incorporamos en algunas escenas que tienen que ver con la multimedia y las proyecciones. Ah, genial. No, no quiero decir qué ni cómo porque me parece que está buena la ilusión y la sorpresa, pero sí, jugamos mucho con lo espectral y sobre todo en el acto final, que es el acto más surrealista de Sorrilla. En donde, yo creo que ahí es donde el lenguaje efímero logra como potenciarse más, porque apostamos mucho a la puesta en escena y no a la jerarquía del texto, sino a lo visual, a lo sonoro, a lo estético plástico como protagonista. Sí, sí, lo dicho, ¿no? El arte de ilusionar en definitiva es el teatro. Bueno, entonces, o sea, tiene que ver un poco con eso. La última ya nos tenemos que ir. ¿Cómo la... si la tuvieran que definir o para qué público está pensada, qué dirían? O sea, ¿es una comedia, una tragedia, un voz débil? Bueno, según Sorrilla es como un drama religioso romántico, pero... Creo que hoy en día tiene, o sea, y en esta puesta sobre todo tiene un arranque que es más pícaro, que tiene bastante humor, pero después de... a medida que va avanzando se va... Claro, se pone más denso y llegamos hasta un surrealismo, o sea, pasamos por el drama, momentos de más tensión y llegamos a... Sí, ya pasa, sí, de largo. Después se va, claro, al mundo de los sueños, claro. Genial. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo la visita a ustedes. Se estrena mañana, son 11 únicas funciones, 21 atractas en el cementerio central. Se venden las entradas en ticket ante él y bueno, y ya para mañana estamos agotados. Fantástico. Y se suspende por lluvia, esto es importante porque es un espectáculo de aire libre, así que... Si sube, se cambia de aire libre. Bien, más que el tiempo está tan loco, es bueno tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias. Ya nos vamos por el cierre.